bienvenidos una semana más a todos mis capricornios a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi en esta ocasión volvemos a echar un vistazo a las energías en el amor para las personitas del signo de capricornio en sol luna ascendente o venus gracias mil millones de gracias antes de comenzar la lectura por hacer que esto sea posible mil millones de gracias capri por los like por suscribirte por comentar por compartir de verdad o sea recuerda además activar la campanita para que no te pierdas contenido y a ver si conseguimos entre todos hacer crecer todavía más el canal pero vamos súper agradecida con ustedes capricornio les recuerdo que además el domingo tenemos una cita con una lectura bonus aún no he decidido si será colectiva si será interactiva pero que nos vemos eso es clarísimo vamos allá con la lectura en el amor para signo de capricornio capricornio en el amor vamos a ver qué les viene o quién les viene capricornio en el amor vamos allá las lecturas de capricornio últimamente en el amor al menos están siendo muy intensas ha sufrido capricornio wow bueno sécate esas lágrimas de verdad sécate esas lágrimas tenemos un ocho de copas tenemos un ocho de copas todavía estás sufriendo por alguien del pasado alguien que se alejó alguien que te descolocó un poquito esta persona pero sécate esas lágrimas porque estás cerrando este ciclo para iniciar uno nuevo veo la sanación y veo que lo estás haciendo muy muy bien muy bien capricornio tenemos signo de pisi signo de cáncer signo de escorpio signo de leo muy marcados en esta lectura geminis libra y acuario también o sea geminis libra acuario cáncer escorpio leo y pisi son los signos que estoy viendo más fuerte definitivamente has aplicado la ley de hielo con una persona que te dejó una persona que amaste muchísimo una persona que te lastimó al marcharse te lastimó bastante yo veo aquí que ha sido un amor muy importante en tu vida que te ha costado mucho tiempo mucho trabajo reencontrarte a ti mismo volver a tu centro reinventarte te ha costado mucho salir adelante te ha costado olvidar te ha costado quizás en algunos casos perdonar pero fíjate que esto es porque entre tú y esta persona ha habido un amor muy grande muy grande esto es para algunos de ustedes un matrimonio o una relación que duró muchísimos años una relación donde habían demasiadas metas que quizás no se cumplieron casarse formar una familia irse a vivir juntos aquí habían sueños compartidos entre tú y alguien más y cuando esta persona decidió marcharse te rompió y veo que muchos de mis capricornios han tardado años estoy hablando de años en volver a encontrar una estabilidad el sentirse serenos en calma más centrados les ha costado mucho dejar esto atrás tú amaste muchísimo a esta persona era era como como tu sueño era como si tuvieras una estrellita caída del cielo a quien protegías a quien amabas a quien admirabas esto te ha costado realmente y veo que el final de ese ciclo cuando esta persona decidió marcharse aquí hubo un bloqueo a todos los niveles para ti o sea bloqueaste el corazón te ha costado mucho volver a confiar te ha costado volver a sonreír te ha costado levantarte te ha costado ser optimista te ha costado mucho te ha costado mucho 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 pero fíjate que te veo alejarte del dolor te veo comprender que ha llegado el momento de pasar página que para poder avanzar en la vida tienes que dar un punto y final a esta historia y te veo priorizarte te veo recordarte a ti mismo quien eres y lo que vales y te veo aceptando definitivamente este adiós es difícil es difícil es difícil a mí me encantaría darles siempre mensajes de amor pero bueno aquí tenemos realmente un mensaje de amor propio quizás no es el que te gustaría escuchar y bueno por ahí hay un grupo de ustedes que necesita escuchar este mensaje acepta que esto es un adiós fíjate fíjate que te veo aceptarlo en paz en calma creo que vas a entender en parte a esta persona o creo que vas a esculparle has madurado mucho has aprendido mucho es una lección difícil pero definitivamente aquí viene una madurez muy notoria para ti esta persona llegó a tu vida para enseñarte algo muy valioso te toca saber identificarlo saber atesorarlo trabajar en ti agradecer y avanzar y en eso estás ahora en eso estás ahora Capri vamos a sacar una carta fíjate que cuando haces esto es para abrirte a nuevas oportunidades a nuevas bendiciones es casi casi como como dar un salto cuántico es un cambio de mentalidad es un cambio de perspectiva importante muchos de ustedes todavía les cuesta comprender al cien por cien muchos de ustedes todavía siguen pensando en esta persona en esta persona y siguen tratando de comprender tratando de aceptar creo que si lo vas a conseguir quizás esta es la batalla que tienes ahora pero vas a terminar comprendiendo el porqué las cosas si sucedieron de esta manera y te veo alejarte del conflicto alejarte de esto que te duele de esto que no terminas de entender muy bien Capricornio esto es siempre en tu propio beneficio y esto es madurez con mayúsculas iniciales de esta persona que dejas atrás o bien su alias su nombrete iniciales que puedan resonar contigo con esta historia tenemos la B tenemos la M y tenemos la S Capricornio hasta aquí tu lectura de hoy termina de soltar termina de sanarte para abrir los brazos a todas las bendiciones que están por llegar para ti así lo decreto de verdad con todo el amor del mundo porque no mereces menos Capri muchísimas gracias y recuerda que nos vemos el domingo